¿Qué es el testimonio de Vladimir, cuando cuenta cómo su padre le marcó, le inculcó y que él pueda hacerlo hoy delante de sus nietos? Es también un testimonio inmensamente válido, que él da de decir, bueno, hay que ser generoso, hay que estar abierto a la comunidad, hay que apoyar, hay que apoyar la educación y hay que comprometerse con la construcción. Y eso fue lo que hizo Don Juan cuando eligió estas tierras que hace tan poco, menos de una vida, las hemos visto pasar de ser campo puro a ser una ciudad que tiene que construirse todavía con mil falencias y mil necesidades que las tenemos que remar, ¿no? La inclusión está en lo que ustedes bien marcaron todos, la educación, el formarse, el tener cada vez mejor nivel de empleo, pero también está, digamos, en la voluntad de un país que quiere crecer y que quiere ser libre. Y entonces la unidad latinoamericana, la liberación, que empiezan con esa independencia, no terminan. Y la tenemos que continuar nosotros, la tienen que continuar nuestros hijos, nuestros nietos, y estos pibes que hoy están representados por los abanderados y por alguno más que se animó a cruzar el agua, pero que en realidad me parece que son el motivo de nuestros desvelos, es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan más oportunidades y mejores condiciones de vida que las que nosotros tuvimos y eso es lo que nos puede dar una enorme alegría y satisfacción si lo vamos logrando.